Yo siento amor, estaba a punto de ir a buscarte y enregar de nuevo el corazón Yo siento amor, yo siento amor, estaba a punto de recuperarme y llegar a atrás de este dolor Yo siento amor, yo siento amor Y digo, privilegio de vivir en la ciudad del swing donde nunca se duerme Donde se une la noche por el día, donde se baila hasta que se amanece Donde se vuelvo, yo miro un cerro, un buen motivo para cada cosa Y no te voy a dar la venta, y de lo que te metió un hombro Mira, por ese río está la gana, porque en la barra está viviendo un tiempo Yo no te amo esa cara, yo no te amo esa casa, yo no te amo esa Cuba No hay ser eso que hacer un taxi, pero este bar donde quiera Y siempre queda la antropía, en la que falta del año 40 Una boca y se ponga la fiesta, con una boca se ponga la fiesta Y en la barra está viviendo un poco a todos Somos sencillos y un poquito a otros Mira, eso no es nada, porque en la barra hay una pila de locos Ya me lo dije, yo puse a mi coja, a mi solano Disciplina Porque en la barra hay una pila de locos Los dos son mis cojas, los dos son mis cojas Porque en la barra hay una pila de locos Y si me tome una cerveza, se me sube la cabeza y me vuelto Porque en la barra hay una pila de locos Sin barra hay una pila de locos Porque en la barra hay una pila de locos Aquí no falta nadie, vinieron todos Porque en la barra hay una pila de locos Porque en la barra hay una pila de locos Porque en la barra hay una pila de locos Porque en la barra hay una pila de locos Porque en la barra hay una pila de locos Porque en La Habana están miles de locos Mano para arriba y repito a todos Los locos por Medellín y mi Habana Porque vinieron todos, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué no falta nadie? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué me gusta tanto? ¿por qué? ¿por qué? Porque en La Habana están miles de locos En La Habana están miles de locos Porque en La Habana están miles de locos Porque en La Habana están miles de locos Porque en La Habana están miles de locos Para que en La Habana están miles de locos Para que en La Habana están miles de locos Porque vinieron todos, ¿por qué? ¿por qué? Porque en La Habana están miles de locos Yo digo, si tú estás loco, buscamos un psicólogo, pa' que la van a ir a ir a loco, si tú estás loco, buscamos un psicólogo, pa' que la van a ir a ir a loco, si tú estás loco, buscamos un psicólogo, pa' que la van a ir a ir a loco, si tú estás loco, buscamos un psicólogo, pa' que la van a ir a ir a loco, si tú estás loco, buscamos un psicólogo, pa' que la van a ir a ir a loco, si tú estás loco, buscamos un psicólogo, pa' que la van a ir a ir a loco, si tú estás loco, buscamos un psicólogo, pa' que la van a ir a ir a loco, si tú estás loco, buscamos un psicólogo, pa' que la van a ir a ir a loco, si tú estás lo ¡A mi labio! ¡A mi cuba! ¡A mi caballo! ¡A mi caballo! ¡A mi caballo! ¡A mi caballo! ¡Santo! ¡A mi caballo! ¡A mi caballo! ¡A mi caballo! ¡A mi caballo! ¡Porque en la vera esta pide los voces! ¡Como frío! ¡Lobos a mi cuba! ¡Lobos a mi salsa! ¡Gracias! ¡Gracias!